Puede ser en la voz, o puede ser en el puente, el piano que estás haciendo tú y a una melodía. ¿Por qué? Porque es algo establecido, es algo que mi atención como audiencia, yo no puedo escuchar, el oído humano, el cerebro humano no puede escuchar nomás un arreglo que no tenga una dirección, un líder. Normalmente es la voz, o es, estás haciendo un solo, o estás haciendo un solo, o estás haciendo un solo. Tiene que ser melódico. Hay veces que es muy, muy, muy arreglado. Entonces, el cuarto elemento es, ¿qué? La melodía. Y el quinto son los adornos. ¿Ya han oído ustedes la frase? Ah, sí, hay que ponerle un adorno, ¿no? Un adorno. Y realmente, pues, lo que hacen viene siendo un elemento rítmico, o viene siendo un elemento de base, etc. Y ahora, con tu poder, en mi vida viviré, Yeah, yeah, yeah. ¡Ve artículo! Como están todos, acabamos de tener un ensayo ya de veras, aquí está el Johnny, Johnny Y toma la cámara, por favor, no, 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 para nada, Johnny, el vlog número 4 va a ser hecho por David, verdad, de Tio, de Tio Ese sí es el bueno, ya lo aprendan bien, acabamos de tener un ensayo intenso, ¿qué te pareció, Rolex? ¿qué te pareció el ensayo? Ah, no, pues, super cool, estamos a otro nivel, chavos, a otro, chavo, chavo, ¿cómo estuvo el ensayo, chavo? Volumen, subió al volumen, ojalá, ojalá, ojalá Pero, algo oscuro, está bien ¿Sabes cuál es el D3? Luis, estamos aquí con Luis Chisin, el Master Master of Disaster ¿Qué onda Luis, cómo nos viste, cómo nos viste Luis? Hay esperanza, al final del YouTube El arco iris Espero encontrar así, mira ¡Oro! ¡Oro al final! ¿Cómo la ven? Acabamos de tener uno de esos ensayos machines, arreglamos una rola, la de Siento Tu Amor Aquí estamos todos, el Pedro fue, ahí está Alistando la cámara ¿Cómo nos fue, Pedro? ¿Cómo nos fue? Super cool, super cool, listo para tomar una foto con el Luis Chisin Esperen más cosas, ¿ok? Que estén muy bien, Dios les bendiga Nos dan un saludo, un abrazo, bye ¡Nos vemos!